Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. La Municipalidad de Encarnación, a través de la Dirección de Deportes, están con la organización de la Colonia de Vacaciones Deportivas en Invierno. Ya la habíamos realizado hace un par de años atrás en la SDVENT, y ahora lo vamos a realizar en la Playa San José. Estuvimos analizando con el cuerpo de profesores de la Dirección de Deportes, y les resulta más fácil, digamos, a la gente acceder al centro que irse hasta allá. Hay unos problemitas con el tema económico y transporte, entonces decidimos este año encararlo en las canchas que están ubicadas todo en el sector de Playa San José. Tenemos varios deportes, tenemos handball, básquet, volei, fútbol, atletismo también vamos a hacer, y taekwondo. Son los deportes elegidos, lo vamos a tratar de hacer todo en el sector del lado de donde está la oficina, y allí mismo también son las inscripciones ahora, todos los días hasta las 2 de la tarde. Lo único que se solicita para la inscripción es el certificado médico, que es el mismo que utilizaron en la colonia de verano, o el que utilizaron en el colegio, porque ese tiene 6 meses de validez, y la fotocopia de las cédulas. No hay cupos hasta ahora, tenemos bastantes inscriptos, pero no tenemos cupos limitados, tenemos muchos profesores, tenemos muchos elementos, y tenemos las canchas que están hermosas allí para poder usar, y por sobre todas las cosas que esto es gratuito, queremos avisar que se pueden inscribir, niños y niñas de 6 a 14 años. Arrancamos el lunes 8 de julio, que es la primera semana de vacaciones, y combinamos el viernes 19, que es el último viernes de vacaciones. Los horarios serían de lunes a viernes de 8 a 11, empezaríamos a las 8 de la mañana, tendríamos una hora de deporte, después tenemos siempre unas 15, 20 minutos de merienda, que los chicos llevan su juguito, su agua, y después continuamos con deporte hasta las 11. Esto comenzará a partir del próximo 8 de julio, al 19 del mismo mes, de 8 a 11 horas, en las instalaciones de la playa San José, en lo cual las personas interesadas pueden inscribir a sus hijos. La edad promedio es de 6 a 14 años, y las inscripciones se realizan en la Secretaría de la Administración de la playa San José, sobre la avenida República del Paraguay, costanera de nuestra ciudad.